Y bueno, como decías, esta actividad está enmarcada en el Día Mundial del Agua, también es parte de intervenciones, de marchas, movilizaciones y jornadas que se realizan a lo largo y a lo ancho del país, de parte de diferentes y múltiples agrupaciones y movimientos que luchan en contra de la contaminación ambiental y por políticas ambientales efectivas en nuestro país que estamos desarrollando estas jornadas, acá específicamente en la ciudad de Paraná, junto a las compañeras y los compañeros de XR y nosotros de la red ecosocialista denunciando no solamente la falta de políticas que den respuesta a las inquietudes y den respuesta a las problemáticas ambientales que nos tocan vivir, sino también en denuncia a las políticas que agravan y profundizan el extractivismo en nuestro país. Hoy nos encontramos acompañando la juntada de firmas con una acción porque creemos que es muy importante salir a la calle y ganar la calle para concientizar a las personas que quizás a veces no están informadas y necesitamos exigirles, abrir la democracia y exigirles a quienes nos gobiernan que realmente trabajen para nosotros y no que se extiendan los negocios que nos están intoxicando y nos están matando.